Hemos terminado con el módulo de tela ecológica y ahora este mes de junio empezamos con trenzado de papel. Trabajamos, vamos a reciclar papel de diario, papel de revista, vamos a utilizar cartón también. La importancia de empezar a reciclar este tipo de materiales es justamente para reducir el consumo de madera. Aproximadamente si reciclamos una tonelada de papel o de cartón estamos evitando la tala de 17 árboles, así que no es poca cosa. No, exacto. Es muy importante. Antes acá en Maquena se estaba separando el papel, el cartón y lo vendían, se vendía. Ahora ya hace un par de años que no se está haciendo, por eso es bueno que cada uno en su casa pueda hacer este tipo de reciclado. Bueno, Laurita va a contar un poquito más en qué consiste el módulo. Cómo no, sí, Laura, te escuchamos. Bueno, para este módulo se va a usar solamente papel, papel de diario, papel de revista, cartón y bueno, en realidad se hace cestería, es lo que principalmente yo inclino a eso, pero se pueden hacer infinidades de cosas con papel de diario o de revistas. Se pueden hacer desde adornos hasta un cajón para una mesita con papel de diario, infinidades de cosas. Y bueno, los materiales que se usan solamente es papel, cola vinílica y alguna aguja de tejer que es para hacer los tubitos de papel con lo que se empieza a hacer la cestería. Ustedes hablan de papel y ¿hay algún lugar, si alguna persona quiere colaborar llevando el papel, ustedes tienen esa posibilidad de receptar ese material? Siempre que en cada módulo nosotros les hacemos, les recordamos que se puede llevar ese material a la Casa de la Cultura. En esas dos horas del módulo del EcoTaller podemos estar recibiendo aquel material necesario para ese módulo. No tenemos un lugar físico como para todo el año estar recepcionando papel, botellas, cartón, tapitas. No, no lo tenemos ese espacio. Por eso es que vamos pidiendo materiales necesarios para cada módulo. Así que los sábados de 3 a 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, este mes va a ser papel de diario o papel de revista o cartón. ¿Ya comenzando este sábado? Este sábado, ya empezamos. Recordar también que el papel tiene que estar en muy buen estado, no tiene que estar mojado ni nada. Tiene que estar reservado en un lugar donde no le haya entrado humedad ni nada de eso. Tiene que estar en muy buen estado el papel para poder trabajarlo. Para poder trabajarlo. Por eso es... El cartón igualmente, sí. Sí, no es tan fácil recepcionar el papel y el cartón. Si uno tuviera un lugar físico para luego venderlo, alguna chacarita o algo, necesitas que el papel, ese papel y ese cartón estén en un lugar cerrado. Si ese papel o ese cartón se mojan, ya no se puede reciclar. Pero pasa a formar parte de lo que es el material orgánico. Ya no se puede utilizar para reciclar el papel. Laura, quien se quiera sumar lo puede hacer. Sí, sí, sí. El que quiera sumarse lo puede hacer llegándose el sábado a las 3 de la tarde a la ex Casa Casa de la Cultura, que se llama así, Casa de la Cultura, ex Estación de Trenes. Sí. Y bueno, se anote ahí o si no puede ingresar a la página que se llama Las Dos Verdes, inscribirse ahí o preguntarnos a cualquiera de nosotros qué es lo que necesita. Y ahí igualmente en la página o en el canal de cable está la información para que quien quiera se acerque. Bueno, y esto no tiene límite de edad, ¿no? La posibilidad de ir el que quiera. Cualquier niño que ya tenga desarrollado el manejo de tijeras, porque bueno, manejamos todo eso, si ya es bastante independiente en ese manejo, puede ir. Si no puede ir con la mamá, los dos juntos. Bueno, y en líneas generales, ¿cómo están trabajando en este año? ¿Han tenido aceptación con todo esto? Hemos tenido mucha más aceptación que los años anteriores. Hace dos años que venimos con los talleres, nada más. Por suerte se ha ido incrementando. Por ejemplo, ahora nos han invitado de la Escuela Guido y Aspano para dar una charla relacionada al Día del Medio Ambiente, que es ahora el próximo 5 de junio. Así que bueno, continuamos con esa tarea, toda aquella institución que nos invite, allá vamos. Sigue pendiente también lo de Ecoladrillos. Estamos por hacer un banco en la Bicicenda. Ya hicimos el año pasado un banco en el IPET, IPET-AIM. Y este año el proyecto es con la Bicicenda. Necesitamos unos 80 Ecoladrillos. Tendríamos un poquito más de la mitad. Así que también invitamos a todas aquellas personas que quieran reciclar o reducir todo el plástico que se va generando en un hogar, en vez de tirarlo lo vamos metiendo en una botella de un litro y medio. Bien compactado, entonces eso es un Ecoladrillo. Y las instrucciones para hacerlo correctamente también están en la página de Lazos Verdes. Es muy fácil de hacer. Uno en la cocina pone la botella de un litro y medio, todo limpio y seco, y en vez de tirar un envoltorio de papel, una bolsita que ya no usamos, a la basura, eso va a la botella. Se transforma en un Ecoladrillo. Así que bueno, ya tenemos la mitad, nos faltaría otra mitad más.